Salud Oh 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 ¿Será que los de atrás pueden cantar más duro a ver si los escucho? ¿Será que este verso lo podemos cantar más duro? ¡Sí! ¿Es que este verso no se canta? ¡Se grita! ¡Se grita, mami! ¡Sí! Toto se atraviesa y lo respetas pueden poder No digas que quiero te voy a ser sincera No digo que amo, eso fue mal Llorando estaba seguro y como no te sabí Ando cambiándote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a alcanzar, ya acabaste el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciado Yo qué te va a hacer más, conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres, no te quiero ver más